Bien, ya lo vieron ustedes, información en vivo y en directo. Nos vamos hasta San Juan del Urigancho. Karina Reinafarge nos tiene información importante desde la Policía Nacional. Te escuchamos, Karina. Bienvenida. Muy buenas tardes, Cintia. Efectivamente, hemos llegado al greco de San Juan del Urigancho. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán y también nuestros televidentes, el 25 de septiembre pasado narramos la terrible muerte de la señora Diana Abrego Cruz. Una joven madre de tan solo 19 años que viajaba en una combi con su hijita de dos años. Es en ese momento a la que ella le cae una bala perdida. Y ella cuando llega al paradero 3 de Huáscar, el conductor le dice, baje señora, baje. Y se dan cuenta que la señora ya estaba inconsciente. Recuerdo claramente que Leonardo Dávil y yo cubrimos ese terrible caso. Pero ahora las investigaciones de la policía han dado frutos y ya son tres los detenidos implicados en la muerte de esta joven madre. Nos acompaña el coronel Ulger... Ulger Obando. Ulger Obando, perdón, coronel. Quien nos va a narrar exactamente porque ella ha sido lamentablemente víctima de las circunstancias. No ha sido, no era el objetivo de estos asesinos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Hace unos días, el 1 de noviembre de este año, la Policía Nacional del Perú, especialmente este grupo contra el crimen organizado de acá de San Juan de Lorigancho, ha logrado dos importantes capturas que han permitido esclarecer y cerrar el círculo que generó esta penosa muerte de Diana de 19 años del 25 de septiembre en esta parte del país, en San Juan de Lorigancho, donde es víctima con motivo de una tentativa de sicariato. Pasa circunstancialmente un combi y ella estaba a bordo con su menor hija y una bala le cae en la parte posterior de la cabeza y pierde la vida. El 1 de noviembre hemos podido capturar a dos personas, una de ellas quien ejecuta el delito, o sea, la tentativa de sicariato, y genera la muerte directa de Diana, y la otra persona es el autor mediato quien ha pensado y planificado este hecho criminal. Lo que llama la atención y también indigna, Cintia, y hay que decirlo, es que es un menor de 17 años quien acaba con la vida de esta madre de familia, ¿verdad? Sí, efectivamente, con el desarrollo de las actividades de investigación criminal e inteligencia que desarrolla este grupo especial de la Policía Nacional de Perú, estamos comenzando a conocer cuál es el modus operandi de estas bandas criminales que están dedicadas a la extorsión y que ejecutan también acciones de sicariato, es de ubicar, alquilar a personas vulnerables, captar a personas vulnerables, entre ellos menores de edad o personas que están huidas en la droga, de alguna u otra forma, para generar, de alguna manera, que conozcan a las personas que lideran o piensan en el delito. Además, también analizan las posibilidades que su minoría de edad, por ejemplo, pueda generar un tipo de no carcelación, como ocurre con un mayor de edad, generando algunas situaciones que podrían permitir que esa persona salga libre, en el caso de un menor de edad. Para entender exactamente este caso, ¿qué pasaba? ¿Estos sujetos a quién se enfrentaban exactamente? ¿Cómo es que le cae la bala a las... Claro, si bien es cierto el hecho de la tentativa de sicariato contra el conocido como Piero, ese 25 de septiembre, no es un hecho que está siendo investigado en estos momentos en esta Greco, estamos investigando el homicidio de Diana y, obviamente, el tema de la tentativa, es que tenemos conocimiento de que hay una lucha, una pugna interna entre bandas criminales que quieren tener la hegemonía de esta parte de San Juan de Lurigancho, especialmente el padero 3 o 4 de Huasca, por el tema de la droga, y también el control de los paderos informales de los vehículos de transporte público. Y en esta pugna es que una banda criminal liderada por el conocido Chato Luis es que quiere acabar con la vida de este tal Piero, y en ese intento es que una de las balas cae dentro del bus, del combi, para ser específico, y con ello pierde la vida, lamentablemente, una inocente Diana de 19 años de edad. Ahora, o sea, exactamente, Cintia, es de terror lo que nos comenta el coronel Obando, ¿por qué razón? Porque era un enfrentamiento entre bandas de extorsionadores, ellos pugnaban por cobrar los cupos justamente a los conductores de estas combis, ¿verdad? Exactamente, esa es la información que tenemos manejando preliminarmente, y en lo que sigue nos hemos enfocado es en la muerte de Diana, obviamente, y como señalé en un principio, hemos logrado tres importantes capturas de esta banda criminal que cierra el círculo. El primero, el 28 de septiembre, con una prisión preventiva efectiva, y el día primero de noviembre, al que ejecuta el delito, que es un menor de edad, al que se denomina gatillero, y el autor mediato, quien planifica y lo convoca, y además conduce en la motocicleta, ese 25 de septiembre, quien ingresa a la escena del delito, y luego recoge el secretario para darse la fuga. Ahora, este es el joven de 17 años, este sujeto, ¿finalmente es asesino confeso? ¿Él ha aceptado su delito? Si bien es cierto, todo ello tiene un procedimiento en las diligencias preliminares, esta persona no ha negado su participación en el hecho de manera voluntaria, y tampoco el mayor de edad. Lamentable. Cintia, yo no sé si tú tienes alguna consulta para el coronel desde Estudios. Pero, Karina, y al que han capturado entonces es a este menor de 17 años. Mira, estamos observando en la toma que nos estás dando todo lo que han logrado incautar, precisamente, para que nos puedan detallar también si esta arma había sido robada. Sí, efectivamente, el arma está con la sede erradicada y estamos ya con los procedimientos para determinar su procedencia. Así también con los teléfonos celulares hay abundante información y vídeos que están haciendo un procedimiento para levantar el sector de las comunicaciones, donde se encuentran estos sujetos que han sido intervenidos y detenidos, ya con la conducción jurídica y el fiscal, para obtener muchísima mayor información respecto a la forma y circunstancias de este hecho que ha sido esclarecido y otros más vinculados a temas de extorsión y vinculados al tema de sicariato. Bien, Karina, gracias por la completa información lamentable, ¿no? Estamos hablando de una víctima de 19 años. Recordamos el caso que también lo transmitimos aquí en ATV Más, cuando una inocente que no tiene nada que ver en esta persecución que se daba entre delincuentes, balazos que se iban dando, se ve correr incluso al objetivo a quien querían acabar con su vida, y termina cayéndole esta bala, ¿no? E impresionante también lo que nos cuentas de que siguen teniendo entre sus integrantes a menores de edad. Nos estás diciendo que un menor de edad de 17 años es el que precisamente estaba involucrado en este crimen, y claro, como lo dice el integrante de la Policía Nacional, el oficial, es porque saben también que las penas son menores para ellos. Ahí tienen ustedes la Cámara de Seguridad que revela, ahí está, ¿no? El objetivo corriendo, se dan los disparos, y justo pasaba la combi donde iba, lamentablemente, la joven víctima de 19 años. Karina, gracias por toda la información, gracias también al oficial de la Policía.